y claro que sí amigos el día de hoy estamos en otro nuevo vídeo esta ocasión vamos a estar trabajando en un evento súper diferente vamos a estar trabajando aquí en este salón que es mitad salón mitad mitad juegos no para pequeñitos entonces pues esta ocasión pues es una fiesta infantil donde vamos a estar trabajando y esperemos que hagamos una instalación práctica y porque como ven es muy poquito espacio lo que tenemos para instalar pero sin embargo vamos a hacer que quepa súper bien ahí en el sonido van a ver que al rato se va a ver súper padrísimo vamos a meter pantalla de led para que se vea algo súper elegante súper plus hacia un paquete súper plus ahí chiquito para que lo vean entonces pues ahorita les estoy mostrando más imágenes y pues como ven pues no van a ser muchas personas las que hay que cubrir esta ocasión traemos un sistema de audio diferente que es el lta de light el lta 115 y pues bueno se los vamos a presentar para que los escuchen y los aprecien los vean dentro del vídeo ahorita nos estamos viendo no voy a poder hacer este el timelapse porque pues no trajimos el estabilizador pero sin embargo pues ahorita les voy mostrando los respectivos avances chéquense que ya vamos llenando nada más nada más de tanto que vamos metiendo ya se va llenando pero bueno ahorita falta sacar las cosas vamos a también sacar los los case para no ocupar mucho espacio vamos a tratar de instalar súper bien esta ocasión les había comentado que a lo mejor quedábamos en la esquina pero lo bueno es de que la estructura puede quedar volando no se les roba espacio ahí pero sin embargo si vamos a alzar algo la estructura para que se vea la pantalla de led que es lo que nos contrataron en esta ocasión la pantalla de led entonces pues bueno esta ocasión nada más traemos un case junto con otro módulo extra el case viene de ocho piezas pero como tenemos dos case solamente me voy a traje otro case perdón otro otro módulo de pantalla para hacer una pantalla de nueve módulos que quedaría el tamaño total de dos por uno y medio entonces ahorita les muestro bueno amigos el día de hoy ya terminamos de instalar esta ocasión pues instalamos una pantalla de led en la parte de atrás y como cabina también instalamos otra pantalla de led que se ve muy bonita no le quisimos poner tanta iluminación porque pues ya se iba a perder la forma no de lo elegante o sea sencillo pero elegante esto es lo que estamos trabajando esta ocasión estamos trabajando los lt del litec y este pues de iluminación estamos trabajando el láser l2k rgb posteriormente las mini bim pantalla de led traslúcida de también de litec y pues bueno así es como se ve la verdad se ve súper chulada vamos a abrir la otra cámara y bueno chiquense como se ve se ve muy padre pues bueno eso fue lo que instalamos esta ocasión vamos a ver qué tal nos va más al ratito es un evento pequeño lo más probable es de que terminemos temprano entonces pues bueno ya están empezando a llegar los invitados saludos qué tal se ve para esta ocasión como la acomodamos muy bonito muy diferente algo muy diferente pero se ve ilusivo el lugar está muy pequeño entonces pues este no sé mucho así como quedó hoy bien saludos buen día tarde bye pues bueno vamos a ver qué tal nos va les vuelvo a reiterar se ve muy padrísimo como quedó esta ocasión el audio pues bueno ahorita nos estamos viendo recuerden que esta ocasión también estamos checando la mestradora digital también es de lite es la digitrac 18 ahorita se las muestro por la parte de atrás y bueno ahorita nos vemos esta ocasión nada más estoy ocupando dos canales para el audio un canal extra para el spotify y dos canales para micrófonos vale ya tengo aquí pues mis ecualizaciones estos son para los micrófonos estos son los canales del dj este todavía no lo ecualizo es para el spotify pero bueno esta es la consola digital pero bueno esta es la consola digital digitrac 18 de studio master compañía hermana de light tech y ya no cambiamos de página no cambiamos de página ahí estamos en la página 1 a 8 y ahorita estamos en la página de 9 a 16 ¿vale? se ve muy padrísimo saben me gustó que se pueden limpear los canales bajo este y miren como se sube y el otro se va esto está muy muy padre tenemos un master igual también todos los faders son motorizados y si tienen un buen ángulo para estar maniobrando el volumen la verdad me gustó muchísimo eso tenemos el palizador gate y compresor ¿vale? entonces pues bueno ahorita les estoy mostrando más imágenes esta es la cabina por parte de atrás la oficina del día de hoy ahorita nos vemos corriendo corriendo a ver ¿dónde está? ¿dónde está? no es que te pusieron pareja en la silla la dieron todos ¿dónde está? ¿y es su cumpleaños número 3 de Fernanda? ¡sí! pues aplaudanle otra vez a Fernanda ¡fuerte el aplausooos! ¡a ver! muy bien levante la mano ¿quién tiene mucho a Fernanda? ¡yo! los que la tienen más levantan las dos antes de que confíen en su esforante ¿le vamos a hacer una buena Fernanda? ¡no! 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 no! ¡no! 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 ¡no!